¿Has oído sobre la danza del Tinko? No, nada. ¿Cómo será eso? Pues me han dicho que es una danza milenaria y de guerreros que baila. Ey, mira, justo una chica está bailando ahí. ¿Qué te parece si le decimos que nos enseñe a bailar? Vamos. Vamos, vamos, vamos. Hola, amiga. ¿Me podría enseñar la danza? Claro, con gusto. Vamos. Vamos. Hola, amiga. Quiero gritar al mundo hoy que esta es mi vida y pasión. Bailo aquí, bailo allá. Si un día muero será así. Quiero gritar al mundo hoy que esta es mi vida y pasión. Bailo aquí, bailo allá. Si un día muero será así. Llegó mi tiempo para danzar. Alegría, alegría, ay, mi corazón. Esperando el amor viviré cantando esta canción. Tinkus, 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 mi canción. Tinkus, 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 t Quiero gritar al mundo hoy, que esta es mi vida y pasión Bailo aquí, bailo allá, si un día muero será así Quiero gritar al mundo hoy, que esta es mi vida y pasión Bailo aquí, bailo allá, si un día muero será así Llegó mi tiempo para danzar, alegría en mi corazón Esperando el amor, viviré cantando esta canción Llegó mi tiempo para danzar, alegría en mi corazón Esperando el amor, viviré cantando esta canción Tinkus, tinkus, mi canción, rirarai, rirarai, danza de amor Tinkus, tinkus, mi canción, rirarai, rirarai, danza de amor Llegó mi tiempo para danzar, alegría en mi corazón Esperando el amor, viviré cantando esta canción Llegó mi tiempo para danzar, alegría en mi corazón Llegó mi tiempo para danzar, alegría en mi corazón Esperando el amor, viviré cantando esta canción Tinkus, tinkus, mi canción, rirarai, rirarai, danza de amor Tinkus, tinkus, mi canción, rirarai, rirarai, danza de amor Hijo, tú vas a ser un gran danzante Solo deja que tu corazón baile con su ritmo Te quiero mucho, hijo Por favor, traigla a tu hermano Ay, yo le traigo Tinkus, tinkus, mi canción, rirarai, rirarai, danza de amor